Pues aquí estamos, continuando la historia del Resident Evil 2 Lo doy historia Eh, venga, pues dale caña ya, si quieres Continuamos en la calle de trajes A ver, trajes, miro, miro, miro Nos cambiamos de... Si quieres Venga, dime, hombre Oh, oh, oh Hostia, es muy Rick, eh Sí, que... ¿Te apetece el Rick? No, no, el que te muere, sí, Rick Ah, vamos Dale un Rick Y a la chavala, ¿eh? Que chano, ¿no? Dime, ¿tú dirás? La noire es un poco más cachonda, pero... Dale ¿Esta? Nah, no me gusta, tío Me parece muy asqueroso todo ¿Cuál has dicho? Nah, como está Casual Dios Bueno, nada Vamos a ir Continuar No, cargar part... Bueno, cargar part... Es que... Sí Creo... Grabamos más de una No lo sé Sí, sí Bueno, pues habíamos salido del parking Habíamos vuelto a la comisaría Y ya... Ostras, mira Rick Bueno, que con cachetín y todo Y el parking y tal Bueno, venga, vamos Vale, ¿y ahora qué? Me cua más dentro, cabrón, ¿eh? Sí Se me hace... Ah, que estaba tú, ¿no? Sí, sí, no, no Estaba... Sí Sí, dale Y te curas un poco la vida No sé la... Sí Sí Bueno, vamos a empezar la cosa Bueno, mira el mapa, tío Mira el mapa Es que estoy perdidísimo, tío No me acuerdo ahora... Ah, tío Mira, nada más Empezar Mira, chaval Ya empezamos con... No, 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 no ¿Va a entrar? No, parece que está ahí Ah, que tengo al gas Sí, 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 sí tiene, sí Dale portazo Mira ¿Eh? Ah, no, que está igual lo suyo Estaba mirando los contadores del gas A ver si estaba aquí ¡Eh! ¿Pero por qué no disparas? No, no, no Ahí, dentro del pechamen ¿Pero por qué no disparas, tío? Pues no sé, pero la guppy golver esta ¿Nunca has visto ese zombie, o no? No, 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 no No, 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 no No le tenía yo ubicado Vale, tenemos que hacer magia con... Me voy a ir al Twitch Eh, vale Pero, escucha, que ¿a dónde vamos? No, no hay nada Vale, estamos Hay caldera Hemos salido de ahí Aquí tenemos la manivela Que habrá que hacer alguna jugada Con la manivela ¿Pero esa exclamación qué es? La manivela ¿Y no teníamos una manivela? No, no Hay que hacer algo Para juntar el agua Pero ya es rico Ah, esto de aquí ¿Te doy? Sí Agua Ya empezamos con las mierdas estas A mí que le pesa en traje Es que lleva un cinturón ahí Mucha mierda, ¿eh? Lleva la riñonera de cuero muy ajustada Le noto como más pesado Entonces aquí hay algo Que no sabemos Al igual hay que apagar en la mierda esta Para sacar algo Sí, de las tuberías ¿Ves que están las tuberías arriba? Están las tuberías encima del helicóptero Aquí y por ahí Vale, a ver ¿Y esto qué hace? ¿Le abre o...? Vale Al hace que caiga por ahí Es un juego de tuberías Vale, igual tienes que contar un chisme para meter en ese tubo para que no se solga el agua ¿Sabes? Muy Pipe Dream ¿Qué? Pipe Dream, el juego de Nintendo de tuberías Ah ¿Subo? Sí, sí, ya verás, sube Es que si tú te fijas, ahí por ahí, ese agua que sale ¿Ves ahí el helicóptero, no? La cosa sería Que caiga por aquí Eso es, pero Que caiga aquí Eso es Pero Ah, bueno, espera No, bueno, espera Igual Igual lo de izquierda y derecha La de la derecha es la tubería El de abajo que has dado antes a la palanca ¿Cuál? Que te pone así left-right a dar prueba a ver Le noto muy pesado, eh No sé qué le pasa Sí, pues si tienes que correr Ya, cuando salga el linker El linker Vale Igual es el Ahora, sale por la tubería de la izquierda Ahí está, Rick ¿Dónde está el linker, no? Hombre, es muy... 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 Tantoso Dos, tío A ver, a ver, ¿cómo le das? Muy bien hecho Muy bien trabajado Claro que sí Claro Ya no Vale Vale Pues nada Me he salvado Más Está todo normal Ahí viene ¿Y eso para qué ha servido? ¿Pero para qué ha servido hacer eso? Nada, por si acaso Tengo que dormir en un sitio Cuando yo va Es que vaya Tiene que haber algo, tío No me jodas No, no, no Me iba a agachar La mira, Tano El barto El barto Ha firmado Ah, Tau Pues nada Entro aquí, ¿no? Vale Vale, bueno Espera Dale el mapa Dale el mapa A ver para dónde vamos Dale al mapa Vale Espera Sí, sí, sí Tiene pinta Vale Ah, vale Sí que tienes que recorrer todo Vale Vale ¡Coño, tú! Corre de ahí Corre, sí, sí, sí No, ya verás Sube ¿Te puedes pirar? Pírate, pírate, pírate ¿Qué está? ¿Qué? Sí, sí, sí No me jodas, tío Sí, sí, sí Tírate de ahí Que encima viene con una mala hostia Para abajo, para abajo Nada Tú Todo lo que puedas, tío No, no, dime, tío Que no corre un cagón Eh, para la izquierda Izquierda, izquierda Ah, no, no puedo Vale, vale Y ahí no puedes salir Vale, gracias Oh Vale, vale Bueno, no pasa nada Mira, sí, ha entrado, ha entrado Ha entrado Ha entrado No ha dado ruido Baja ruido Espérate quieto Que se ha pirado igual Se ha pirado ¿Quién era yo? No, que estáis Que estáis Oigo los pasos, eh Te está esperando Mira, chaval Que vayas Ese era el que El que le reventó la cabeza En la cárcel Al otro Con la mano Joder ¿La vienes? No, ahora ya no Vale, espera Bueno, pues la cuestión es Eh, vuelve a subir para arriba Y vuelve a meterte por donde Bueno, si es que De todas formas Solo puedes ir por ahí, ¿no? A ver, cara Que cara Vale Este me imagino que hay que correr y correr Y correr Vale, ahí no está, eh No oigo nada Ahora estará ahí Fogado en un cigarro Esperándote la barandilla Como un fronkie En el Santa Clara ¿A dónde vas tú, primo? Venga Bueno, entonces tengo que esquivar La mierda Digo yo, eh Vamos, no sé Yo me imagino Pero vamos Que No puedo creerlo Después de toda la mierda Se ha visto No puedo creer eso Un tío que Bueno, ahí por lo menos Por ahí no está Vale Por ahí no hay nada, ¿no? Para coger Bueno, el incendio Lo has apagado, tío Vale, por ahí Espera, mira Dale Por ahí Sala de espera Sí, sala de espera Voy Ah, vale Sala de espera Igual eso que sale ahí es Lo de la Caja fuerte Es esta, ¿no? Sí Sí, esa exclamación ¿Ves? Ahí que había Hostia, ¿te acuerdas? Igual Ah, bueno Que de esa Pillamos, ¿no? Lo que había La caga fuerte Espera, mira Vete para atrás El Mister X, tú ¿Esa la abrimos? No Vale, pero que es igual No No tenemos nada Teníamos Bueno Teníamos la otra Vale Vale, pues Ves Vale Vale ¿Qué es lo que tenemos? A ver El inventario Vale Eso Yo creo que Es Y tenemos que ir a lo de El reloj de la torre Que ahí está Lo de Lo del circuito ese Que necesitamos para la cárcel Esa yo creo Que la podemos desechar Si está el ticket Vale Tenemos la llave esa Que La llave verde La verde Vale La del trébol Sí Lo que pasa es que No sé si entramos Una que estaba al lado De donde apareció El linker la primera vez Pero bueno Nada Tenemos que A la biblioteca Necesitamos lo del gato Para tal Aquí Armería Necesitamos el El pendrive ese Que te pedía el ordenador Para abrir Esta A ver Es al lado de las duchas Ah vale Eso es otra Eso creo que es otra Joder Lo diré Una Taquilla Mira la segunda planta O a ver Estamos en la Dos En la dos Vale Mira Primera planta Vale Cuarto Cuarto oscuro Vale Que eso nada Que eso es para los negativos Que nada Sala de registros Ahí está Mira Hay una Eso es Sí Que es la que te digo yo Que ahí es donde Donde apareció el linker la primera vez Nada Eso es fácil Nada Ya te digo yo Voy para el tercer Sí, sí Vas para el centro Y vete para la biblioteca Si quieres guardar por si acaso Que si quieres No, 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 no Voy a pegar Rotter Crook está viéndonos Un saludo a Rotter Crook ¿Quién es? Rotter Crook Oigo musiquita rara, eh Ya, yo también No me jodas Vale, vale Detiene el detrás Da vueltas Da vueltas Sube para arriba No, no, está andando Está andando Fue arriba la biblioteca, tío Yo es que seguiría dando vueltas Bueno, sí No le vas a hacer la de la vida de Brian, ¿no? ¿A dónde te voy? La tira para arriba, para arriba ¿Estuvo? Sí Vale, la musiquita ya se ha parado A ver, quédate ahí A ver si entra Sí, sí, está por ahí Ah, entra, entra No, no, no Ya empezamos, tío ¿Dónde está? Ahí hay una puerta, nada ¿Dónde está? Mira, un leaker Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda No, no, no ¿Qué estás sintiendo? Estoy percibido, tío ¿Pero qué haces? Izquierda ¿Quién es para allá? Así ¡Joder! Vale, eso sí ¿Pero qué está todo, tío? ¿Qué pasa aquí? Mira, chaval ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Mira, pero ¿qué es esto? El pasaje del terror, tío Madre mía ¡No, no, no! Mira, chaval Vale, respira Respira ahí un poco Respira, respira A ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué mierda ha pasado aquí? No lo sé, tío El pasaje del terror, tío De la casa campo Sí, ahí está A ver, espera, párate Que oigo pasos Sí, yo también La cuestión es a ver ¿Por dónde sale? Vale, de todas formas No Vale, de todas formas no A ver Bueno, está La cuestión es a la tercera La segunda Y entrar No, no Tienes que bajar a la primera Vamos, pero voy bien Sí, hemos dado otra vuelta y tal Pero vamos La cuestión es que es despistarle Vale, oigo pasos, ¿eh? No sé por dónde leches estará Oigo, he oído una hostia por ahí No Vale, métete, métete y guarda Sí, sí Métete y guarda ahí Pero bueno, chavales ¿Cómo ha empezado esto, no? ¡Qué locura, Tur! Que el Rotter Krupp tiene que estar flipando, macho Que ha sido entre él y... ¿Nada ha triunfado? Sí, sí Oigo los pasos, tío, ¿eh? No sé si estará delante o detrás Pero debe estar cerquita, ¿eh? Es como Jumanji, tío Oigo los bongos A ver, ¿dónde voy? Estamos en la plaza primera Sale a ver... De ahí vas a salir a... Me meto aquí Vale, sí, sale Sí, es una vuelta guapa Pero bueno Sirve para despistar ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? No No En la de la izquierda Sí, sí, no, no Has llegado justo al momento En las clavos Ya puedes quitar el vídeo Ya no vas a ver nada mejor Que lo que ha pasado aquí Ya está ¡Joder! Está ahí Winona Ryder Ahí está, 20 minutos Bien Sí, nada Está revienta ¡Joder! ¡Que p***! ¡Joder! 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 Hay que meter una tabla ahí en la tabla No, no Bien, bien Ahí tienes tabla Bien ¿Todo para abajo? Todo para abajo Mira chaval Pero que locura es esta Tío De repente Vale Y ahí tienes a la derecha Una puerta Esa Tío 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 Mira Ha comentado Rotary Club Llegué a la hora de los gritos Es un buen título de peli de terror ¿Eh? ¿Te gusta? De hecho esta tarde me ha preguntado un colega Oye ¿Qué tal esta? Y ahora empiezan los gritos La película ¿Qué se llama así? Eh Hostia Para el gato Para la biblioteca Venga Vale Vale Sigue oyendo los pasos No es tan que mira a ver si por ahí Que te viene Que te viene ahí Mr. Sandman ¿Había algo ahí? Sí, sí, ya Pero nada No Ay No jodas Yo creo que la tiramos esa ¿No? No te debería dejar Ya 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 Pues ahora que va a decir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo verás ¿Ahora qué tío? Eh Encima de la puta Esta se ha quedado un cuchillo Joder Tengo aquí ¿Qué es esto? Ah no, no, te lo ha dejado ¿Qué es esto? Lo cual puedo usar Porque está Arranazgo Sí, bueno Con un cuchillo a Mr. Sandman Le va a hacer Escopeta Escopeta no tienes ¿No? Pena una ¿Escopeta tienes? ¿Balas escopeta? Sí, pero vacía Una Una Dos Sí, sí, sí ¡Ay! Y dale Nada ¿Este qué? Caja, que va de gallo Nada Que no Mira, que va de gallo Si yo Tologists S- Aaaaah Mientras Ya hagan un momento Miren el impresor ahí ¡Ay mira que puedes combinar! Vale, vale Da la vuelta, muy bien, anda la jugada Cucutras, Cucutras No se ni lo que coge Le cierro Vale, eh Si no, pírate, pírate, pírate Vale Nos ha escrito Rotter Crook Nos da emoción porque Si, a ver Métete, vale Ahí sales a la principal, creo No lo se, tío Si, si, ahí sales a la principal, creo No, no Mira, chaval Bueno, bien, bien No pasa nada, hay que respirar Vale, ahí ha escrito Rotter Crook, dice La llave de corazón jamás la agarra León Dice, esa es la llave de Claire Y en caso contrario, Claire no agarraba la de trébol Vale Bueno, continuar, ¿no? Vale, si, si, hay que respirar un poco, tío Aquí ha pasado un... Joder Vale, 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 joder Como se ha complicado la cosa de repente, tío ¿Cortar lo que estamos haciendo? No, no, bien, bien Vale, va Vale, a ver, hay que volver a... A por... A por el gato, tío Será por aquí, ¿no? Oigo los pasos No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, mira, mira... No, 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 aquí, tío No, no, aquí, tío Vale, vale, no, pero bien Sale de operaciones Sí, salgo arriba, hijo Eso es, aquí estaba esta. ¡Oh, oh! ¡Pero qué regalo te ha hecho, muchacho! Vale, vale, vale. ¿Pero por qué soy yo de tanta fiesta ahí? Vale, sí, todo recto, todo recto. ¿Aquí, no? Sí. Y aquí había un zombi, ¿no? Dice Rotary Crew, cuando entras a desestresarte viendo un stream y te estresas con el streamer. Bueno, por lo menos hay empatías y lo bonito es de esto. Que mejor eso, ¿no? Que aburrirnos. A ver, el gato. Ah, y en la fotocopiadora había también... Vale, vale. Por nada, esa dice que no, que esa es la de Clef. Vale, espérale aquí a Jeremías. Qué cabrón, ando aquí. Bueno, a ver. Rotary Crew, ¿tú qué? ¿Te la has pasado ya de este juego o qué? Me imagino que sí, ¿no? Salgo por aquí... Y voy... A la biblioteca... Eh, no, iría a recepción. ¿Arriba? No, no, a recepción. Vete a recepción y a guardar. Vale. Y a respirar. Y a guardar, eh... Sí, a guardar. Porque cada cosa que pillemos ahora, hay que ir a guardar lo antes posible para que notan. ¡No, no, espera, espera! ¡Que no te puedas ahí! ¡Loco! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No! ¿Yumanji? ¿Yumanji? ¿Esto se puede coger? O sea, leer o algo. ¿Pues sí o qué? Joder, pues míralo rápido. ¡Papártela! ¡Míralo! ¡No, no, ya no! Vale, vale. Hazle la jugada. No, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Debe recadar a las manos. Vale. Y aquí estaba el otro. Aquí te sale el linker y... Todos. Vale, eh, recto, recto. Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bien, bien, bien. Vale, eh, sí, se lo ha pasado un par de veces, RotterCrew. Qué suerte tenemos. Ya agarro la caja con joyas donde está la insignia. Mira, ya ves. Ah, no, pero no era del corazón. No era del corazón. No era del corazón. Es... La caja con joyas donde está la insignia. ¿Qué caja con joyas? No. No me suena la verdad. Vamos al piloto. Ah. ¿Has guardado? ¿La partida? Sí. Joder, qué pesado, tío. Oye, va a estar... Va a estar... Mira, mira, mira. ¿Va a estar el tío? ¿Está subiéndonos del partido o qué? Ah, mira, Marvin. Mira, Marvin, Marvin. Mira, Marvin. Mira, Marvin. Uh. Puñetado. No ha sido como sigue durmiendo. Mira, pero no para. Sí, pero aquí ya ves tú, con el gato y todo. Está abajo, lo del gato, eh. No va a poder. No va a poder. Sí, pero aquí arriba están los linkers, eh. En la caja de joyas está la insignia. Claro, claro, tío. La USB. Ah, vale, vale. Es la USB para abrir lo de las armas. Bajo la escalera. Sí. Vale, pero ten cuidado que este está por ahí, eh. ¿Se baja solo, tío? Ah, está subiendo, está subiendo la escalera. Vale. Eh, pues no, eh, ¿dónde está la caja...? Dinos dónde está la caja con joyas. Vale. Que la caja con joyas, eh, dice que está el USB para abrir lo de las armas. Lo dejo metido, aunque sea. Sí, 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 sí. No, bien. Vale. De todas formas, mueve el... Vale. Bueno, ahora... No, bueno, madre. Sí. Ten cuidado que igual está por ahí ahí ya esté, eh. Vamos. Bien, bien trabajado, Manuel. ¿Dónde está? Mmm, vale. En la sala de observación. Lado este, primero en el piso. Vale. Eh, pues vamos a ir ahora. Ahora lo miramos. ¿Nos vamos a ir a abrir? Eh, bueno, espera. Mira a ver, sí. Mira a ver cómo hay que colocarlo y eso. Ya que estamos aquí. Pero luego de eso, luego vamos a la sala de observación. Vale. ¿Dónde? Mira de ahí, mira de ahí. Sí, a ver si salta por ahí. Vale. ¿Por dónde, tío? Izquierda, izquierda. Ah, por ahí. Ah, mira, mira. Por ahí, por el escalero no creo que baje. Mira, mira. Cuidado, cuidado que ha roto algo este. O ha saltado. De repente. Mira que gallo, tío. Vale. ¿Subo? Sí, sube y mira lo de la biblioteca. ¿Todo de las estandrias? Eh, sí. Sí. Rotercru, te estoy leyendo, eh. Lo que pasa es que como estoy a esto también. Hay que mover este. Sí, moverle para la izquierda. Todos con todos. Todos estos mogollones para allá. Vale, pues para allá. ¿Qué? No. No, igual, bueno. A ver. No, porque supuestro. Eh, bueno. Bueno, es igual. Prueba. ¿Rotercru, qué dice? Rotercru... No, estaba poniendo lo de... Lo de las joyas. Qué fuerza, tío. Mira. Mira. Tengo parecido, tío. Mira, chaval. Vale, que podías haberte puesto en el de la izquierda del todo y mover todos a la vez. Ya. Vale, gracias. Vale, vale. ¿Me da tiempo? Sí, sí, sí. Así, eh. Vale, gracias, Rotercru. Eh, eh, eh. ¿Me da tiempo? Sí, inténtalo. Yo, sí, yo te digo. Si lo hago exacto, suéltalo y pírate. Espera, ya. Pírate, pírate, por si acaso. ¿Qué vamos a hacer? Que es que estás a un toque, tío. Mírale. Vuelvo a hacer. Oye, Rotercru va a estar así el... El... El Mr. Sandman este va a estar así todo el rato, todo el juego. Así vamos a estar ya. Atacados toda la partida. Tío, ¿por qué no salta este? Te voy a sacar ya. Te voy a sacar ya. Ya estoy, ¿no? Puede ser. Vale. Eh, tengo malas noticias para ti, Manuel. Que no vale para nada, ¿no? No, que dice Rotercru que ahora que estamos en la comisaría, el tío este va a estar por la comisaría todo el rato andando por todos. Hasta que nos salgamos de la comisaría... Esto va a ser por ahí. Y aquí pues entras en esta puerta, por cierto, que a ver qué hay en esta puerta. No estaría mal que hubieran a hierba o algo. Mira, ¿y esto? ¿Qué es esto, tío? Ten cuidado, no, no, por ahí, no. Sí, me va a estar siguiendo el tío, eh. Mira, chaval. Mira, chaval. ¡Ya he matado! Qué bonito, ha sido bonito. Voy a ir corriendo con los dos filipinas. Vale. Vale, de hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Hay que volver a hacer lo de la biblioteca. Porque ya lo sabemos. Mira, una vez que hagamos lo de la biblioteca, en vez de subir para arriba, volvemos a bajar y vamos otra vez a guardar la partida aquí. Ten cuidado que está ya por ahí, eh. Vale. No se puede, pero está por ahí. Marvin. Oh, no, joder. A ver. A ver si, mira, que le voy a la chuleta. Joder. ¿Alejos? Sí, sí, sí. Métete ahí. Vale. Y se rota el crew. Mil formas de morir con dimensión galerna. Forma de morir 385. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo creo que no ha entrado, ¿no? Vale, acaba de entrar ahora. Vale, espérale arriba. No, no, me voy a todos. Sí, sí, por ahí no puedes. No, no, quédate, quédate, a ver, espera. El tío te va a ver arriba por las escaleras. Pero que para escalear no puedes subir. Ya, pero que tengo que juntarlas todas. Vale, vale, vale. Pero espérale ahí. Que igual sube por las otras. Vale, ¿ves? Eso es lo que te diría yo. La remanguillé. Tonto ves, tonto. Ya, ya, pero... Ah, porque ahora has puesto el gato. Ah, joder, me cago. Lo que le falta de inteligencia le sobra en destreza y en estilo. ¿A quién? A Mr. Maorium. Ah. Ten cuidado que igual está por... Ah, no, está por arriba. Vale, nada, vete por las escaleras. Por ahí, Yumanji. Hostia, pues el King Rebeco... Tiene el juego de Yumanji de PS4. Y eso que tal está. Vale, vale, nada. Olvídate de ahí. No entres ahí. No, vale, ¿y ahora? Vale. No, no, ya nada. Sí, sí, entro. Vale, ahí te acuerdas de que hay un zombi. Sí. ¿Ves? Está ahí a la izquierda, eh. Tienes dos, tienes dos zombis. Ten cuidado que tienes otra ahí, eh. Joder. Bien. Espera, espera, que está todavía con ganas de más. A ver. A ver. A ver, el cuchillito. ¿La hierba la cogiste? Sí. Vale, perfecto. Sí. Vale. Bueno, espera a ver si encontramos otro. Vale, ahí hay una... Se levanta, eh. Entra por... Joder, qué pesado, tío. Nada, déjale, déjale. A ver si no se levanta. Entra por... Mira, mira, mira. Entra por la puerta esa, a ver. Ah, es lo del reloj. Tenemos aquí, tenemos la... Jor. Vale, eh, dice que... Eh... Dice... Eh... Dice... Torre del reloj al oeste de la comisaría. Debido al valor cultural de la campana, he llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando lleguen. Pero mientras, tomaré medidas para asegurarla. Ya que el yugo amenaza con romperse. Bien. ¿Esta? Ya está. Oigo los pasos, eh. ¿Rotercruu qué? ¿Rotercruu no nos la juegues? Eh... ¿Qué glitches es eso? Eso no... Eso no tenemos, tío. Nos falta. Vale. Vale, vale. Que se queda afuera. Que se queda afuera. Vale. Lo que pasa es que ahora... Tiene que dar o no. Bueno. Sí, claro. Se nos queda afuera esperando y no podemos... A ver. Al fondo no hay nada. A ver si hay alguna planta o algo, eh. Mira, mira, mira que tienes ahí, tío. Mira. Un cilindro. ¡Polvora grande, tú! Me tengo nada para empezar. Me tengo nada para empezar. Igual. Combinar. Bueno, no. Joder. Bien. ¡Ay! Mira, mira, lo de la izquierda. Pégale un tiro. Un tiro. Vale. Ha escrito, a ver. Eh... En el engrane que pusiste, ponlo arriba y arriba agarras uno pequeño que va abajo. Sí. A ver. Vete a lo del engrane. El engrane... Ah, mira, que arriba hay escaleras. Vale. 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 Pero que arriba hay que subir, eh. Vale. ¿Voy o no? Sí, se referirá a eso igual. Veo yo. En el engrane que pusiste, ponlo arriba. Y arriba agarras... Ah, vale. 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 Ojo el da... Engranaje pequeño. Vale. El engranaje pequeño, ese es el que va abajo. Ah, joder. ¿Qué te falta? Vale. Es así, Russell Crook. Es así. A tocar las campanas. ¿Por quién dobla las campanas? Ahí hay algo, ¿no? No, no. No, no. No, pero ahí no, ahí no. Vete. No, en izquierda. Te has pasado. No, no. No, no. No, no. Ahí... Se bajará un... Algo. ¡Hale, yo! Está depolulando, eh. Te está esperando, tío. Vale. Ahí será. Ahí el reloj. Reloj, no marques las horas. A ver, igual en la jaula esa donde te metías antes. Mira la jaula. Igual lo ha bajado algo o... No me gusta, claro. No. Nada, ¿no? A ver, sube arriba. A ver si... Si puedes tocar las campanas. Se atrapó. Vale. Mira... Ahí hay movida, ¿eh? Hay algo, tío. Sí. Ahí tienes balas sobre Broadway. Vale, 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 vale. Ahí tienes que poner el grande, el que tienes abajo. dice Rotter Krook. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿A cómo se sabe? Pues... mareándote me imagino. Prueba y error. O sea, ¿pero tiene sentido? No sé. Prueba a quitarlo, a ver. Vale. Y dice que cuando pongamos el grande, que saldrá una cinemática. Sí, sí. Que se lo ha pasado como dos veces ya. Sí, sí. Vaya huevos que tienes. Te lo ha pasado dos veces y encima estás viendo esto. Pero eso es una arma caritativa. No, ahí no. En el de la derecha. Ya verás. Bueno, por ahí has venido, por el otro lado. Bueno, había otra, ¿no? No. Ah, vale. Sí, ese era ese. No, pero no me deja. Ya, claro, que es grande. Buah, ya nos cuadra, tío. No, no. Rotter Krook lo hice. Mira, mira. Si Rotter Krook lo hice, poca broma. Que está nevando. Mira qué bonito. Es muy... Eduardo Manos Tijeras. Sí, además hay que... Un poco de música de Daniel Man. Quedaría bonito. Mira, mira, mira. Es que te va dando... Mira, mira, venga. Mira qué violencia. Ay, mira. Ah, vale. Esa sabes lo que es. Espero no tener que hacer un informe de esto. ¡Oh! ¡Qué gallo, tío! Espero no tener que hacer un informe de esto. De que me ha jodido la campana. Que igual echan la bronca, ¿sabes? ¿Sabes lo que debe ser eso? Eso debe ser lo del depósito de electricidad que necesitamos para el parking. ¡Ah! Lo de que no sabíamos qué era y tienes que abrir la caja ahora. Abre la caja. ¿Te acuerdas? Es que no nos cuadraba. ¡Joder! A ver, a ver el precinto. Coge el cúter. Ahí está. Esto es la hostia. Es la hostia. Esto es una traca de cojones, tío. Rottercruc, estuvimos el otro día como una hora. Que no nos cuadraba la cosa y era por lo de la caja esta. Un homenaje, ¿no? Vale, espera, espera. Vamos a ganar. Yo ahora... No, hay que ir a... Hay que ir donde ha dicho Rottercruc antes, yo creo. Mira, a ver. Lo de la sala... En la sala de observación. Lado este, primer piso. Joder, si es que se lo sabe de memoria, tío. ¿En quién? En el primer piso. Bueno, o sea, como se ha... Sí, pero que igual luego... Mira. ¡Qué comité de bienvenida! Sí, sí, no. Ha reventado, pero bien. ¿Es el disparo de disparo? Ten cuidado que le tienes por detrás, igual, por ahí. No sé dónde está. ¿Dónde está este otro? Por detrás. Sí, sí, no. Por detrás, por detrás. ¿Cárgate algo más de ahí? Sí, sí, no. Cargatelo, cargatelo. Lo he visto, lo he visto. Vale, a ver, no puedo. No, espera. Agarraron el otro, son dos. ¿Dos qué? Espera, espera. A ver si se nos olvida algo de aquí. ¿Vuelve a la torre de reloj, por si acaso? ¡Ah, sí, sí! No, vale, vale, vale. No, no, no. Vale, vale. Ya está. Sí, sí, sí. El otro lo agarramos en el parking. Donde... Lo de los perros y tal. Que estaba... Sí, sí. Eh, bueno, a ver aquí qué le echéis ahí. Bueno, ya que estamos aquí. Vale. Vale, dice que se puede ir por el almacén este y por ahí ir por el tercero. Cuidado. Oye, pero qué lejos. Un poco nazi, ¿no? ¿Ves que se clama? Sí, a veces le entra el lag. Mira. Vale. ¿El mochillo es una triunfada? Eh, sí. No, y las granadas y todo, tío. Sí, el mochillo no recuerdo. Vale, aquí ya estuvimos. Que aquí cogimos algo también. No me acuerdo qué, pero algo cogimos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Eh, dile que si le atinas a los zombies se mueren más rápido. ¿Cómo? Que si atinas a los zombies se mueren más rápido. Cuando dices se le atina, ¿a qué te refieres? ¿Se le atina? Que si le damos en la cabechita. Oigo los pasos, eh. Está por ahí. Sí, sí, mira. Tira, tira. Métete en la puerta. No, no, por la puerta esa. Por la otra. ¿Lo tenías ahí? ¿Con el fuego, tío? Sí. ¿Hay un zombie ahí? No, no, vete para abajo otra vez. ¿No? ¿Es donde antes? ¿Abajo, bajo? ¿Por aquí? Espera, bueno. Espera, espera. ¿De dónde tenemos que ir? Bueno, espera. Mira el mapa a ver dónde tenemos que ir. Primera planta. Sí, hay que bajar, hay que bajar. Vale. Pero mira la primera planta. A ver si, a ver cuál es la habitación esa. Primera planta, sala de observación tenemos que ir. ¿Dónde está? Vale, sí, cuando bajamos la primera planta lo vemos. Sí, vamos a ir a por la caja esta, ¿no? A por lo que nos ha dicho de las joyas. Vale, va, ahí no podía entrar. Vale, mira, sí, guarda, sí, guarda, es perfecto. Sí, aquí, aquí antes. Oye, lo estoy oyendo, parece a mí. Sí, sí, nada. Aquí nada, no, no. Esta es que era A, murió, pero no tengo las A, nominada, tío. Bueno. Vamos a ir a por lo de las joyas que nos has dicho para coger lo del USB. Espera, eh. Por aquí, ¿y la interpaz, no? No te queda otra. ¿Y esta? ¿La maniuela? Sí, era lo del agua, ¿no? Pues nada, cañón, ¿no? Espera, espera. ¿Tengo que subir? Sí, sí, no te queda otra. Por eso te decía que, ojito. Vale. Joder, pero está bien, esa sala siempre que nos metemos desaparece el tío. Vale, por ahí no podías bajar, ¿no? No hay nada, vale. Ya está. Aquí es donde salgo por primera vez. Sí. Hay que bajar a la primera planta. Oigo zombies por ahí. Ah, ahí sí. Tengo que bajar a la izquierda. ¿Abajo? Sí. Vale, aquí ya estamos en la primera planta. Vale, a ver, mira el mapa aquí, a ver cómo llegamos. Vale, estamos ahí. ¿A través de la oficina este? Sí, no, pero escucha, la sala de observación, como glitches, llegamos. ¿Está en otro piso? Ah, la primera planta, vale, vale. Vale, vale, pues nada, sube a la primera planta, sí. ¿Otra vez? Sí, 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 sí. ¿Vuelvo para atrás? Sí, 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 sí. Sube las escaleras, sí. Ah, coño, eh... Vale, vale, vete ahí, vete ahí. ¿Al cuchillo? Sí, sí. No, no, por ahí no, por ahí no, abajo, abajo. Ten cuidado que igual ahí hay zombies, eh. Ahí y a la derecha. A la derecha. Mira, ahí tienes. No, 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 no me jodas, tío. No, 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 no me jodas, tío. Vale. Vale. Dale al mapa. Ahí igual, o el zombie ese tiene un cuchillo o tiene que estar por ahí. Vale. Pero está el otro, tío. Vale, por aquí es para donde hemos venido, nada. Nada, por aquí nada. Vale, por aquí nada. ¿Me empezas a matarles? Ah, sucio. Vale. No se hemos metido un poco a la mierda, pero bueno. Era por coger el cuchillo ese. Nada, por aquí no, no, por aquí nada. Bueno, ya que sí. A ver, ya que estamos podemos hacerlo de... A ver, tío. Los zombies, tío. Los zombies, tío. ¡Grega, Rotterroo, tío! Que se pira, eh. Un abrazo, muchas gracias por tu ayuda. Gracias, Rotterroo. Máquina. Ya te diremos a ver para la próxima conexión cómo va esto. A ver, tío. ¿Qué hago? A ver, hay dos opciones. Entonces, o vamos al parking y hacemos lo del generador o vamos... Yo iría, me jugaría a... Mira, te voy a hacer una cosa. Yo creo que lo mejor. Hazte un kamikaze. ¿Vale? Si nos matan, vamos a empezar en la sala de donde la lluvia. ¿Con el perro? No, con el perro no. Por arriba, sí. Tenemos que... A ver si pillamos el USB. ¿A dónde? Todo recto. ¿A dónde? Sí, sí, por dónde hemos venido. ¿O es que se traba, tío? Sí, a veces va con un poco de... De lag. A la escalón igual, ¿eh? Sí, vale. Joder, a ver, los cojones. Mira, mira cómo baja, ¿eh? Sí, sí, al de la foto, tío. Bueno, si no, acuérdate y ya le pasaremos el enlace del vídeo para que lo vea cuando lo subamos. ¡Eh, que se levanta, que se levanta! ¡Espera, espera, que se levanta! También muy Christian en esa forma de levantar. Recarga, ¿eh? Que te queda... Vale, en la puerta esa de la derecha no sé qué había. ¡El cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Ahora mira otro para guardar. ¡Puta madre, ¿no? Sí. Guardo, ¿no? En el momento, Christian, vaya risa, ¿sabes? Eh, no había nada aquí. Una si es tú que te puedes echar. ¿Qué es? Vale. ¿Tienes este? Sí, este. ¡Hasta igual a... Dale, no hay nada. Dale, ahí. Sí, sí. Mira, mira. Me quedo tranquilo. Vale. Eh, dale a la Star. Mira, mira, que tienes ahí el... El pelotado este. ¡Fa! Hay algunos que están... Pero cuando están cerca de ahí no aparezcan. ¿Qué? Ah, mira, por... ¿Le pongo la madera? Sí. ¡Joder! ¡Qué pesado, tío! ¡Pero qué! Cuidado, cuidado, eh. Cuidado que está todavía, eh. Vale, voy a ir para la izquierda. Ahí hay un fusible, ¿no? Izquierda. ¡Ah, mira, el cuchillo! ¡Joder! Ahí. La has pillado, ¿no? Bien. Vale. Hay que salir otra vez. Y subir para arriba. A la izquierda. Y ahora para la izquierda. ¿Por qué te lo tomas lo haciendo? No, lo estás haciendo genial. Vale, dale al mapa, dale al mapa. Ah, coño, vale, será donde este, vale, vale, pues nada, sí, sí, claro. Esta la la tenemos. Sí, la la tenemos. ¿Cuál? No, era el corazón no, pero igual había una manivela o algo ahí, eh. Que no tenemos, por cierto. Entonces, bueno. A ver. No, 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 es que tenemos, es que como leches vamos ahí, tío. Es la única forma, a ver, vamos a ver y mirar. ¿Ves hasta ahí? Sí. ¿Ves? Ahí, ahí, de manivela, pero eso ya lo hemos usado. Joder, joder, y supuestamente con león dice que no hay llave del corazón. Mira, me hagan un tiro a... Mira, mira a la derecha, vete a la derecha. A donde? A la izquierda. ¿Aquí? Sí. Ah, vale, que por ahí hemos entrado, vale, vale. Sí, sí. Vale, a ver, dale al mapa, tío. ¿Y cómo? Vale, vale, oficina del jefe, tío, qué putada. No, no, tiene que haber otra movida. Mire, se puede ir por el almazón este, por ahí, por el tercer piso. Baja dos pisos y llega a la sala de observación. Vale. ¿Taba? El almacén este, por ahí, por el tercer piso. O sea, supuestamente subiendo el tercer piso, se puede ir. A ver, espero. ¿A qué tercer? A la sala de observación se va por el segundo piso. Baja por las escaleras al primer piso, por las escaleras que están al norte de la sala de arte. Aquí estás. O sea, bajamos. Vale. Estamos en el segundo ahora. Sí, dice, baja por las escaleras al primer piso, por las escaleras que están al norte de la sala de arte. Espera, ¿hay ahí algo? No, ahí es donde estaba el muñequito que has reventado. Mirad cómo tienes de balas y tienes que cargar. Bueno, voy a echarme... Mira, ahí tienes a uno. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde? No, no, que estaba en la puerta, en la puerta. Voy a echarme un calimo hecho, ¿vale? A ver lo que haces. Pues a ver, entonces, estoy aquí. Salen de investigación y salen de observación. Vale, míralas. Joder, tío. Menos mal que está este, ¿eh? Si no, no hubiéramos atinado. Bueno. Sí, pero también corazón. Ah, pero hay otro. Ahí te ha entrado un zombie, ¿eh? Joder, tío. Sí, he entrado porque he escuchado la ventana. Vale. Vale. Ah, vale, trébale. ¡No! Sí, sí, lo trébol, trébol, bien. Vale. Bueno, voy a echarme eso, ¿vale? Indaga por aquí. Y solo ahora. Ay, mira, este también es muy Christian, ¿eh? Se ha quedado ahí. Venga, ahora vengo. Háblale a la gente. Vale, pues nada, que estoy aquí. Háblame yo hasta que alba. Hostia, no me jodas que salí. Bueno, ya está. Mira, qué cosas. ¡Ay! No, tienes que leer esto, ¿eh? Vale, 6, 2, 11. Vale. Bueno, espera, lo voy a leer y me voy. Vale. Motivo de la encantación. Se encontró un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado. Se le ha confiscado una nota. Ya le conoce todo el mundo, pero es Justin Hanson, de 39 años. Residente en la ciudad. Soltero. Ah, perdón. Justin. Hanson. De 39 años. Residente en la ciudad. Soltero y un habitual en la cárcel. No era un mal tipo per se. Solo un memo cleptómano. No puedo creer que haya intentado hacer de las ollas justo en la comisaría. Joder. Hay un trozo de papel en una bolsa. Vale. Eso sabe lo que es, ¿no? No. Eso es una caja fuerte. La caja que decía nuestro amigo. ¿No te lo dejamos abrir ahora? Vale. Igual hace falta un lema. Una jor. Mira. Ese número, si te fijas, es de una caja fuerte, porque te pone 6 izquierda, 2 derecha o algo así. Ah, pues faltaba de la otra vez. Sí, esa es. Vale, bueno, voy al baño. Vale. Ya quiero un teléfono de la época para... Oh, gracias. Estas no las puedo mezclar con ninguna, o no. No sé. No sé. No me acuerdo. Vale, 18 horas. Ahora me saldrá algún cabrón. Me hará la partida. Dispartida. Apuntaré. Y este es de 4. Pues sí. Joder. Pero tío, veo. No, 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 no. Creo que no, 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 no. Se ha gastado varias aquí en las poinas. O sea, imbécil. Bueno, a ver. Se va a interrogar. O sea, que es que me falta. El puto oeste. Vale, tenemos al menos. Cajo, mira. Que no tiene absoluto. Nada, miedo. ¿Habéis miedo? Yo no se que hacer, sala de espera yo No sé si esa es la que abrimos o no, yo creo que esa es la que abrimos, ¿no? No, no, es... Oh, ya, tío Sí, yo creo que esa es la que abrimos Vale Venga, a ver Ayer he visto una bomba de lasañas, en 32 Ay, ¿qué tal? Nada más ¿Sí? Joder A ver, todo el mundo lo está poniendo de puta madre, ¿eh? Pero... Para mí es... Van a explotar Verónica a Chuska ¿De cuál? ¿Explotar de cuál? Verónica Yo es que Verónica no la he visto ¿Qué? No, todavía no la he visto A ver... A ver... A ver dónde estaba fuera ¿Qué pasa? ¿Que no está en orden esto o qué? No... Este, este Este Sí, ¿qué? A ver, es la nota ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Vale, que es el mismo que está muerto ¿Sabes? Es el mismo personaje Pero no es esta nota Vale No tenemos la... Joder, tiene que estar por ahí la nota, tío A ver, subimos arriba ¿No hay más? Esta Esta Esa, esa, esa 6 izquierda 2 derecha 11 izquierda Izquierda, derecha, izquierda Se va a hacer Joder ¿Puedes saber? No, no ¿Qué? ¿Esa medida para matir? Aquí Pues nada ¿Qué? Sí, sí, sí Pedazo de... ¡Uy, cabrón! ¡Ah, tú! ¡Mira qué bicho, primo! Ah, no A ver si hace algo ¿Algo por aquí? ¿Había algo, no? Para aquí ¿O no? Vale A ver Eh... Claro En la sala de arte, vamos, de ahí donde hemos estado Eh... no había nada más, ¿no? Ah, ¿cómo está? A la larga, ¿no? Vale Joder, qué raro, tío, lo de... Hace falta el emblema Mira Porque se ha marchado este, tío Mira El emblema A ver si... Ya, examina Lo de la caja fuerte ¿Esto? Sí, eso Vale La tapa de esta hermosa caja está adornada con joyas, parece que hay algo dentro Necesitamos una joya Necesitamos una joya ¿Y si no... y combinas eso? ¿Con este? Sí ¿Con la caja? No Necesitaremos con ese bastón Joder algo, sacar una joya y meter una joya ahí Sí ¿No? Eso tiene pinta, sí Sí Y ahora... Bajamos al baraje Sí A los perretes ¿Aquí? Sí Podemos subir... No Pero baja Joder ¿Cómo tienes? ¿Estás recargado y tal? Oigo zombis por ahí, eh Sí Ah, no, por aquí es por donde has venido Zombis Genial Vale, pero que por aquí es donde... Bueno, pegar el... Le paso, paso de lo que le doy Pasa, pasa Si no, por aquí... Si por aquí no tenemos que ir No pasa, si por ahí no tenemos que ir No pasa, si por ahí no tenemos que ir Hay que volver... No, no, por ahí... Ahí va No, yo creo que por el pasillo al fondo ¿Por dónde hemos vuelto? ¿Por dónde hemos venido? Sí Espera, ¿Waiting Room? ¿Esa igual es para grabar? No No, mira, le es que... Eh, ya verás No has pasado la puerta Esa, waiting room Ah, no, vale, que es donde aquí, joder. Vale, no, no, no. Vale, es que por aquí... Ah, vale, sí, sí, ya sé. Ya sé. Ya sé por dónde ir. Vale. Vale, entras ya a la derecha. ¿Estás miedo? El Sandman este está muy tranquilo, no aparece, tío. Ya. Ah, vale, mira, ahí tienes una para guardar. Ahí, a la izquierda, sí. Bien, bien, bien. Pues nada, no te vas al parking. Vaya, en el parking, ¿te acuerdas? En la cárcel, todos los que estaban ahí. El interruptor ese que había ahí. Ah, es el, ya lo metiste, ¿no? A la luz, ¿no? Sí, lo de la luz. Vale. No sé para qué quieres apagarla. Igual la hacemos con el salón. Sí, o igual hay algo que brilla y que no se ve con la luz. A ver, apaga la luz y vete a la otra sala. Pues mira, yo qué sé. Estos son muy puñeteros. Vete al otro lado. Bueno, pero bueno. Como son así de graciosos estos. Pero no hacen para hacer esas gilipollezas y sentirte como gilipollas. ¿Bajo, no? Sí. Sí, el de los gusanos. Mírale. Eh, a ver, ¿qué? ¿Abajo? Sí, sí, para abajo, para los perretes. Joder, cabrón. Aquí el día, ¿eh? ¿Tienes hierbas? Espera, voy a compartir aquí el... ¿Yerbas? Sí. Porque vas un poco chiquito. Espera un... Un mix of drinks. a ver 10 más mira que fuerte no entres, no entres, espera que están ahí todos los perros veo un whatsapp de mi madre y describe lo siguiente, te vas a flipar mira el árbol que hay en la finca ¿qué es esto? ¿está viendo el streaming o qué es esto? mira el árbol que hay en la finca ¿no? ¿qué? pues nada, dale caña venga, pedigripal para todos que cariñosos son venga que tiene mira va, ahora va más ligera ahora son más cariñosos si, pero bueno, se nota el retroceso ¿no? se nota, va más rápido vale, tiro de frente y alrededor hay perros por ahí no, no me toques yo te digo que lo sé mira, mira, mira uno, dos pírate yo me piraría, yo pasaría de ellos intentaría correr ¿qué es lo que me parece nervioso, tío? joder, ahí, ahí corren, son poco tantos sí, sí, mejor, mejor me lo dejaré izquierda, izquierda, izquierda izquierda, izquierda vale, vale 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 porque no sé cómo estás ¿no? estás te da un toque a dos vale 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 si esta es la move a ver a ver jaja 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 este vete enredando un poco a ver a ver a ver jaja 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 jajaja jaja jaja ¿qué? ¿Qué? ¿Puedo estar a la derecha? Bien... Vale, no, pero ese tiene que estar abajo por esta, fijo. Tienen que estar los... no. Ese tiene que estar... no, vale. No, ese de hacia abajo tampoco puede estar. Joder, Jordi. Ah, vale, quedando varios. Ese tiene que estar para arriba. O bueno, para... no, para ahí, estaba bien. Vale, qué buena. Sí, a la izquierda y de la izquierda igual. No. Es que es un poco raro. Vale. No, tú piensa, ahí ya llega... no, ahí no toques. Ahí. Tú piensa que ahí ya llega luz. Sí. Vale, a ver, mira el que está... a ver, derecha, derecha... Derecha... abajo. Ese. Vale. No, por ahí no. Ahí, vale. Vale. Ahora gira, ese. Ese. Joder, tío. Máquina, eh. Y sin bachiller. Y sin bachiller. Y sin bachiller. A ver, déjame. Ahí coge... a ver qué ha escrito. La bota de Ben. La comerciaría está plagada de monstruos. Puedo oír sus gritos desde aquí, pero los zombies no son lo peor. Nombre clave, Tirant. El arma biológica definitiva, desarrollada por esos indeseables en secreto. Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí. Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo. Vale. La bota ya. De la cabeza, a ver... Oh, mira, te viene muy bien. Ese mantón queda de... Pues así, no sé si te lo rellenarán entero. ¡Parking Permint! Vale. Uno, si... Mira... Sí, pero bueno, eso no explica en absoluto los rumores del orfanato. Me parece... Demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas. Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella. Venga, Jared. Eso no le importa a nadie que... Un poco abocado. Sí. Y ese pedazo de agujero en la ciudad, el que es abierto, dicen que lleva hasta tu laboratorio. Así que vas a contarme lo que pasa. Se acabó la entrevista. Siempre en laboratorios. Zorra. 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 Transcripción de la entrevista. Vale, vale, que sí, que sí. Se ha recado claro. ¿La misma, no? Sí. Bien, zorra. Tarjeta llave del garaje. Vale, vamos allá. Vale. ¿Qué estás buscando? ¿Quién me dice eso? Que él es lo mismo. Me dice, ¿qué estás buscando? Vale. ¿Y lo de los interruptores estos? Esto no va bien. Vale. Eh, 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 eh. No puedo. No puedo. Sí, sí, tómate el spray para el aliento. Vale, vale, perfecto. Y tira pa'lante. Lo que pasa que igual aquí hay, ¿sabes? Igual en las cárceles, en las celdas hay movidas. ¡Me cago en él! ¡Mira qué comité de bienvenida! ¡Me cago en el pez, me cago en el pez. ¡Me cago en el pez. Qué comité de bienvenida, tío! ¿Por qué? ¡Joder, joder! Vaya vuelta has dado al ruedo, tío. ¡Vamos, tengo la pia! Sí. Pero has dado la vuelta al ruedo. Sí. No me jodas, tío. Sí, sí. Mira. En vez de por la derecha has salido por la izquierda. Y te viene aquí Jeremías ¿Qué hago? Sí, no, ahora han ganado Cuando doles la esquina, le pasas de él ¡Uy! ¡Hijos de la puta, tío! ¡A dónde? ¡No, es que me he desviado, tío! ¡Ahora, tío, no se me ha trabado a la pantalla! ¡Me he trabado a la puta! ¡No, no, pero para allá otra vez no! ¡Tiro, que se me ha trabado! ¡Cuidado, que se me queda mirando! ¡Sí, sí, sí, mira! ¡Mira, chaval, qué jugada! ¡Scribe! ¡No, no, que no gastes más! ¡Que te maten ya, tío! ¿Sí? Que sí, que sí ¡Mira, tío, tío! ¡Mira, tío, tío, tío! ¡Derecha! ¡No! ¡Ufi, gole! ¡Pero es que no es normal! ¡No se ha trabado! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No lo jodas! ¡Joder, más joder! ¡Recto, recto! ¡A la venga! ¡Uau! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cómo se trabaja! ¡Se escapa del informe, tío! Tú como quieras jugar ¿Me ponéis? ¿Dónde nos hemos quedado? No, no, no Bien, bien, bien De todas formas, a ver, vete a la derecha Ah, bueno, que te van a salir ¿Dónde es? ¿Dónde me hago? No, no, derecha, derecha ¿Pero cómo vamos a meter? Derecha y aquí Por aquí hay que salir Mira, mira, mira Bueno, bien, bien, no lo he visto ni tan mal Comen el Sprite, Sprite Sí, sí Pero vamos, que te ha desencajado Pero bien Está bien, hace la jugada al Ronaldinho Mordisco y Sprite Es que, o sea, ¿sabes que me van a meter? Sprite y luego para la derecha En cuanto tienes para la derecha Y luego de la derecha tienes que salir Directo al parking aquí Y esto también Atorte, tira, tira Vamos ahí Vale, vale, vale Vale, vale Ya, pero que el Sprite no te mata Y te levantas y te tiras A ver, a ver ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero le pillo ya al Sprite Pero como ya O a la primera hostia No, a la primera hostia Oye, pero no es normal Bueno, que igual con la pistola esta Un par de tiros La izquierda Ahí, ahí, ahí Vale, Sprite, Sprite, Sprite Vamos a Sprite Sprite No hay tiempo, no hay tiempo Vale, ya está Ahora vete recto Recto Derecha Y abre la puerta Y abre la puerta Vaya jugada, ¿no? Vaya truco que se ha hecho Ay, los traconcitos Joder La ha calado, ¿eh? Sí, el de la katana No, el colombiano de la katana La de... De Madrid No sabía que iba a tomar No, 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 lo has hecho genial Tienes la tarjeta llave Sí, yo creo Que los zombies se pican Porque les jode también en laja a ellos Así no se puede matar a gente Con el lag este Se nos escapa siempre Vámonos Sería un buen truco para Ready Player One O algo así Sí Por verdad Tienes la tarjeta llave Tienes la tarjeta llave Por último No se puede matar a gente Tienes la tarjeta llave O algo así